De chiquilí te he mirado de afuera, como esas cosas que nunca se alcanzan. La niata contra el vicio, en un azul de frío, que solo fue después viviendo igual al mío. Como una escuela de todas las cosas, llave por rete, me diste entre asombros, el cigarrillo, también mis sueños, y una esperanza de amor. Como olvidarte en esta queja, no has pedido.